...cuesta, suena muy interesante y todo, ¿no? Pero como dice la compañera, le pidió tomar una foto para compartirnos la información. ¿Qué dice el señor? No se los permitió. ¿Cómo saben ustedes que existen esos lugares? Y que no hay otras organizaciones. Y que nosotros vayamos a chocar con esas organizaciones. Es que no nos está dando solución de nada.